Dione es una tienda enfocada en la venta de todo tipo de accesorios de billutería en acero inoxidable como aros, anillos, collares, además de la elaboración de cajas personalizadas para regalos Bueno Dione empezó precisamente siendo una tienda online de vinchas pero como estaban todas de moda probamos hacer vinchas y nos salió entonces más adelante nos fuimos pidiendo hebillas, tovilleras ahora por el verano los collarcitos de caracolitos así fuimos empleando lo que es hoy una tienda completa de accesorios la mayoría de las vinchas, los scrunchies, lo que son accesorios para el cabello en su mayoría son confeccionados por nosotras ya lo que serían los accesorios como anillos y demás cosas ya son ya traídos de proveedores tenemos precios bastante accesibles, creo que eso es lo que nos caracteriza y hace que nuestras clientas sean fieles a nosotras